Funcionaron en su momento estos firmatones que se dieron, por ejemplo, en el Parque Kennedy. Ustedes incluso han denunciado de que hay personal del propio alcalde que está yendo a fustigarlos, ¿no? A molestarlos. Es así, ya los tenemos identificados y toman fotos y son hostiles, además. Incluso diría yo, y me da mucha pena mencionar esta palabra, pero malcriados, ¿no? Esto ha sido el domingo, me parece, que estábamos con... Sí, esto ha sido... No, miento, esto ha sido el viernes, que estuvimos con unos periodistas cerca del Parque Kennedy, y mientras estábamos grabando, una fiscalizadora empezó a preguntarle ¿Ustedes qué están haciendo acá? ¿Por qué están aquí? No sé qué cosa. Hasta que una vecina mencionó la palabra mágica revocatoria, y bueno, ahí como que ya recién menguó un poco la intensidad y la agresividad, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la vista gorda, ¿no? La vez pasada también han tratado de votar a una vecina que estaba haciendo uso, digamos, de la democracia, el uso libre del espacio público al recoger firmas en un mercado.